Mucho cuidado también tienen que tener niños, jóvenes, adultos con el estómago, sobre todo por esta época que nos alimentamos un poco mal. Cuando llegan las vacaciones se debe cuidar la salud en general para evitar contagiarse de enfermedades. Sin embargo, la alimentación es esencial para no sufrir de enfermedades del estómago, por eso siga estas recomendaciones. Consejos para cuidar su estómago en vacaciones. Limite el consumo de alimentos o bebidas irritantes como alcohol y picante. Cuidado con los medicamentos. Es indispensable lavar sus manos antes de comer y después de ir al baño. Revise su comida antes de ingerirla para corroborar que está fresca y limpia. Mastique bien sus alimentos. No coma en exceso. Disminuya el consumo de chicles o bebidas con gas. Reduzca el consumo de líquidos contaminados o no pasteurizados. Sigue estos consejos y así evitará pasar malos ratos en sus vacaciones. Mire, todas esas recomendaciones son supremamente importantes, sobre todo el tema de lavarse las manos regularmente antes o después de comer e incluso antes o después de ir al baño. Porque la gente dice, hago y después me baño las manos. Ajá. No, porque tú obviamente estás utilizando tus manos en diferentes circunstancias. Claro. Y sabe que lo otro tenaz, el celular en los baños. Hay gente que es muy proactiva y muy adictiva y entonces, pues vamos y entonces mientras nos concentramos en otras cosas. ¿Cómo se concentra usted? Este, pues hagamos, ¿no? Y está uno con esto y resulta que obviamente hay unos elementos que son nocivos para el aseo. Claro. Entonces lo mejor es uno entra a concentrarse en el baño, deja el celular afuera, se baña después las manos y sigue su vida normal.